¿Qué es el problema de la pandemia? El tema a tratar el día de hoy es el sedentarismo. El sedentarismo es la carencia de actividad física y movimiento del cuerpo, el cual ocasiona que las defensas del organismo estén débiles y éste se encuentre vulnerable ante las enfermedades. Las personas que llevan un estilo de vida sedentario pasan la mayor parte de su tiempo sentados, ya sea en el trabajo, en casa, en el automóvil o en cualquier otro lugar donde no se realice alguna actividad física. Uno de los principales factores que contribuyen a este problema es el estilo de vida moderno. Con el avance de la tecnología, cada vez pasamos más tiempo sentados frente a la computadora, el teléfono móvil y la televisión. Incluso contamos con herramientas tecnológicas que reemplazan nuestras actividades diarias, convirtiéndonos en cuerpos sin movimiento. Además, la pandemia del COVID-19 también ha tenido un impacto significativo en el sedentarismo, ya que muchas personas trabajan desde casa, limitando la cantidad de actividad física que se pueda realizar. Dentro de las consecuencias del sedentarismo encontramos tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, tener un mayor riesgo de desarrollar obesidad y cáncer. Por ende, el sedentarismo puede afectar negativamente la salud mental, aumentando el riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. También puede causar problemas musculares y de postura, como dolor de espalda, cuello y disminuir la calidad de sueño. Entonces, ¿cómo podemos evitar el sedentarismo y mejorar nuestra calidad de vida? La respuesta está en los hábitos saludables, como realizar ejercicios cardiovasculares, saltar la soga, andar en bicicleta y trotar. Si buscamos ejercicios más divertidos y dinámicos, podemos encontrar el entrenamiento funcional, como jugar fútbol, básquet, volei, entre otros. Estos ejercicios y deportes, aparte de ayudar a mejorar la salud, potencian las habilidades físicas como coordinación, estabilidad, flexibilidad, agilidad y muchas más. Otro de los hábitos saludables que se deben incorporar es mejorar y tener una alimentación balanceada, con alimentos de rico sabor y gran cantidad de nutrientes. Entre estos tenemos las frutas y verduras, que son alimentos ricos en vitaminas y minerales. Si hablamos de proteínas, que es el nutriente que ayuda a reconstruir tejidos musculares, estas las podemos encontrar en las carnes, lácteos, pescados, huevos, entre otros. Y no podemos olvidarnos de los carbohidratos, los cuales producen la energía para realizar nuestras actividades diarias. Estas las podemos encontrar en los tubérculos, menestras, pastas y otros. Por último, tenemos el hábito de dormir y no hablamos de acostarnos en la cama y estar con el celular en las manos. Hablamos de la cantidad de sueño que ayuda a la recuperación del organismo, ayuda a reducir el estrés, mejorando la fluidez de los pensamientos y el buen hábito en las personas. Establezca metas realistas que puedas cumplir, como caminar durante 10 a 20 minutos, dejando un día hasta que esto se convierta en un hábito. Encuentre actividades que no lo hagan sentirse aburrido, al contrario, que lo hagan disfrutar del ejercicio, como bailar, nadar, andar en bicicleta o practicar otro deporte. Levántese y muévase con frecuencia. Si trabaja en una oficina, puede considerar ponerse en pie cada cierto tiempo para realizar algunos ejercicios de estiramiento. De esta forma, evita la mala postura y tensión en los músculos de la espalda. Con estos consejos mencionados, tu salud y calidad de vida mejorarán. Recuerda que no se trata de imponer cambios bruscos en tu estilo de vida, se trata de adaptar pequeñas costumbres saludables a tu día a día.